Claro que no va a ir al pódium, pero que hay que alabarle la mejora que ha tenido considerable. Sí, entrenadas por Camellia, ya hablábamos ayer y comentábamos que las dos hermanas, pues estas dos gimnastas emblemáticas de los años 80, están trabajando fenomenal en otros países. Imagínate las dos juntas en un mismo país, la lian parda. Sí, podría ser una bomba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La tenía ahí! ¡No, no, no! Oh, me gusta tu guía, ¿eh? Sí. La composición es muy buena. El cambio de música. ¡Wow! Bueno, qué pena estos fallos que han tenido porque son un gimnastas con su limitación, pero Camelia tiene la virtud de explotar al máximo lo poco o mucho que pueden hacer y sacarle bastante brillo a un equipo que aparentemente posiblemente no nos daría mucho. Y lo tiene el ejercicio tan bien estructurado y tan bien creados esos pequeños momentos característicos de la música que atraen, atraen muchísimo. Está hecho, los movimientos están hechos adaptados perfectamente a la música, o primero buscan la música y luego montan la coreografía y en cada golpe musical de importancia hay un elemento de importancia que sobresale, que te entra por los ojos y que te hace que aún es oído y vista. Bueno, esto es de la escuela búlgara, lo han mamado desde que empezaron en este deporte y saben la importancia que tiene para el espectador y para el resultado final del ejercicio los matices de la música. Porque los matices pequeños los ven los que son especialistas, o sea, esas rodillas, esos pies, pero el espectador medio que no tiene un conocimiento muy profundo del código y de la gimnasia lo que quiere es entretenerse con lo que está viendo y ve que hay una música que está sonando y que hay unas gimnastas que están haciendo malabares, ejercicios, torsiones, saltos, equilibrios al compás de esa música encima con un aro y con unas marcas. Claro, es como si te sientas a ver en la competición y dices, Turquía, ¿pero qué viene esta Turquía? Y rascas un poco y dices, vale, está Lunasca detrás, no, está la escuela búlgara detrás. Entonces ahora entiendes por qué tiene esos toques que le hacen tan especial al ejercicio. Pues como cuando estaba Marina Fateva en Grecia, que tenía su infronta. Ayer consiguieron 25.300 en la dificultad. Ayer consiguieron 25.300 en la dificultad.